Lo que muchos de vosotros, componentes de la escuela de fútbol, del Club Deportivo Vete, no sabéis, es que Vanessa Sotelo comenzó a darle patadas a una pelota en Monte de Aira. Bueno, aquel entonces aún era el campo de tierra. A continuación, queremos hacer entrega de un obsequio que representa el profundo orgullo que sentimos al ver que parte de tus sueños.